Saludo con gusto a la senadora Kenia López Rabadán en este día intenso en el Senado de la República. Kenia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Guillermo. Un día, sin lugar a dudas, complejo en el Senado de la República. Sí, hoy hubo una comparecencia interesante en el Senado con la presencia del Gabinete de Seguridad, en donde la secretaria Rosa Isela Rodríguez tuvo la voz cantante. ¿Cuál es el balance que harías de la comparecencia? Pues primero que nada decirte que claramente el Senado de la República hoy fue un ejemplo de lo que está sucediendo en el país. Me refiero a ciudadanos de la oposición de muchísimos partidos políticos exigiendo seguridad y por el otro lado el gobierno sin querer corregir nada de esta estrategia fallida. Parecía incluso que había pues como dos dos países en el mismo Senado. Es preocupante, esa me parece que es la palabra, es preocupante, Guillermo, que estén más en el gobierno pensando de manera ideológica que cómo resolver el problema número uno en el país y en la Ciudad de México, que es la inseguridad brutal en la que está viviendo hoy lamentablemente las y los ciudadanos mexicanos. Senadora Kenia López Rabadán, me llama la atención el silencio del secretario de la Defensa Nacional. Primero en la mañanera el presidente lo defiende, lo cobija por tercera vez y luego acude al Senado y no habla, no responde a las inquietudes y a los cuestionamientos de ustedes, los senadores de oposición. ¿Cómo debemos entender eso? Bueno, primero déjame decirte que el hecho de que no hablara el general secretario es porque los legisladores de Morena hicieron un acuerdo a modo para que no hablara sino única y exclusivamente la secretaria Rosa Isela. Eso me parece terrible, porque incluso si el secretario de la Defensa pues tendría algo que argumentar, era el momento oportuno para que el pueblo de México supiera de voz del titular qué estaba pasando. Segundo, y que una cosa que yo tenía es verdaderamente difícil de entender, la mayoría de los legisladores se refirieron justamente a la defensa, a la Sedena, al ejército, para todos los legisladores que por cierto representan a los mexicanos, no hubo una sola respuesta. Déjame agregar, el secretario no argumenta y el presidente lo protege y califica a Guacamaya, autor del hackeo, a los archivos de la defensa como sopilote, es decir, frente a un asunto grave, Kenia, otro chistorete. Sí, efectivamente hoy, Guillermo hoy, en la mañanera, el presidente de la república, pues se ve que está desesperado para que ya no se hable de este tema, pero no se puede ocultar. ¿Qué es lo que hemos sabido a propósito del hackeo al gobierno y a la defensa? Pues entre otras cosas, que hay una corrupción en este gobierno terrible. Te acuerdas que decían que no iban a mentir, no iban a robar y no iban a traicionar. Son altamente corruptos. Segundo, hay claramente una, un vínculo, una colusión entre el crimen organizado y el gobierno. Tercero, y me parece verdaderamente preocupantísimo. El gobierno sabe cuándo, cómo y dónde van a asesinar a las personas y no hace nada para detener estos asesinatos. Por supuesto que el presidente de la república quiere que no se hable de esta filtración de este grupo llamado Guacamayas, como también lastimosamente los senadores de Morena quieren que el secretario de la defensa no hable en frente de una realidad que es lastimosísima. Más de 130 mil asesinatos, más de 35 mil desaparecidos, Guillermo, y siguen aniciados a una estrategia que está ensangrentando al país. Este fin de semana que acaba de pasar ha sido el fin de semana más sangriento de todo el año y ante esa realidad, ante las masacres, ante los asesinatos y ante los desaparecidos, hoy la secretaria de seguridad pública sigue aferrándose a una estrategia fallida. Senadora Kenia López Rabadán, ¿qué te hace pensar lo sucedido hoy cuando, insisto, el presidente defiende a ultranza a los secretarios de la defensa y de gobernación pretendiendo ocultar lo que ya es público a partir de lo difundido en los medios de comunicación de estos hackeos y que nadie, por cierto, ha desmentido? Primero me hace pensar que bajo cualquier circunstancia el presidente de la república no es capaz de corregir, no es capaz de darse cuenta que está en un error y que ese error está ensangrentando a México, no es capaz de darse cuenta que está lastimando a la serena, porque en realidad lo que está haciendo es que los está poniendo a hacer cosas que no les competen, seguramente para después echarles la culpa, seguramente para después decir que fue el ejército quien lamentablemente tendrá a este país en medio de una terrible inseguridad, pero el presidente se equivoca, Guillermo, porque hoy claramente el único, el principal, el primer responsable de todo lo que está sucediendo en este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Es terrible ver al secretario de defensa y al secretario de Marina callados y ver a la secretaria de seguridad pública argumentando de manera ideológica, pensando como si estuviera en una campaña en lugar de reconocer la terrible realidad de inseguridad en la que vive hoy este país. Me preocupa, tengo que decirlo, la falta de rendimiento de cuentas, que el secretario de la defensa nacional suponga que su poder es tan grande que lo blinda de cuestionamientos, pero me preocupa más todavía que el presidente lo proteja de la forma en que lo hace, qué opinión te merece esta posición. Me parece que es un gran error y va a ser un error histórico de este gobierno. Son tan corruptos y tan ineficientes que la manera en la que ellos suponen la gente no se va a enterar es aniquilando la transparencia, es desmantelando la posibilidad de que los ciudadanos se enteren. Por eso es que encontraron esa, digamos, esa salida falsa de decir, es un tema de seguridad nacional y no hay que saber cuánto dinero se está gastando de los mexicanos, porque no es de la chequera de los presobredores, sino de los impuestos de los mexicanos en esas mega obras. Como su lógica no es de transparencia ni de rendición de cuentas, entonces se permite, porque eso no solamente es el secretario de la defensa, se lo permite, es más, hay que saber incluso si se lo ordena el presidente de la república para que no vaya ni a la Cámara de Diputados ni al Senado de la República a comparecer y a informar las facultades que tiene el secretario de la defensa, los recursos que ocupa la defensa, las obligaciones mandatadas por ley, todas son porque es un servidor público, igual que el presidente de la república, igual que todo el gabinete. No saber qué está pasando en términos de seguridad, de estrategia e incluso de recursos y no querer informarlo me parece que va a ser de las cosas más lamentables que este gobierno va a dejar para la historia. Es algo de lo que ellos, siendo oposición, se quejaban. Bueno, exigían transparencia. Hoy que están en el gobierno son absolutamente opacos. Cero transparencia, cero rendición de cuentas. Senadora Kenia López Rabadán, lo dices bien. El poder político y económico que tienen las Fuerzas Armadas debería llevar a un rendimiento de cuentas que sin embargo no ocurre. Es un tema grave porque llegará un momento en que tengan que rendir cuentas, lo cual por lo pronto no ocurre. Claro, y en realidad no hay un rendimiento de cuentas hacia el pueblo de México, porque en realidad hoy no le mintieron o no callaron ante los legisladores solamente, sino es ante todos los mexicanos que observan qué está pasando en el Congreso, en la Cámara, en el Senado. Hoy claramente lo que se vivió fue muchísimas preguntas, decenas de preguntas sin respuesta. Y esa no respuesta no solamente es para los legisladores de oposición, esa no respuesta lamentablemente del gobierno es para el pueblo de México. Kenia, en tiempos de sucesión anticipada y revelación de aspiraciones electorales, has manifestado tu deseo de contender por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu hoja de ruta? La semana pasada recordarás, Guillermo, recordará el auditorio que el presidente de la República en este afán de destapador, porque ya ves que no da resultados, pero le encanta andar destapando a las personas, dijo que buscaría yo la presidencia de la República y claramente hoy lo reitero en tu programa, lo he dicho en varios espacios de comunicación, nuevamente el presidente de la República se equivoca, porque mi trabajo es y será en la Ciudad de México. Trabajaré para ganar el corazón de los panistas para ser la candidata de mi partido a la jefatura de gobierno y vamos a ganar la Ciudad de México, porque evidentemente esta ciudad tan hermosa ya no aguanta la corrupción, la inseguridad, la falta de vialidades, la falta de espacios públicos. Por supuesto que Morena va a perder en 2024 y ahí estaremos, mi querido Guillermo, para trabajar a favor de los chilangos, de los capitalinos, que ya, sin lugar a dudas, ya se merecen un gobierno honesto. Senadora Kenia López Rabadán, gracias por tu tiempo y por tu disposición para platicar con nosotros. Muchas gracias, un gusto platicar contigo, hoy fue un día muy complejo en el Senado de la República, pero seguiremos levantando la voz y seguiremos exigiendo seguridad, Guillermo, porque todas, todos en este país requerimos la posibilidad de salir de nuestra casa, ir a trabajar, ir a la escuela, regresar sanos y salvos. Lamentablemente, para más de 130 mil mexicanos, eso no fue posible porque han sido asesinados en este gobierno. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio. Hasta pronto, Kenia. Muchas gracias. Enseguida, el sin...